¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En este caso haremos un video configurando el comando role para que nuestro bot, en este caso Botrix, nos dé automáticamente los roles a las personas que ingresen a nuestro directo. Esto nos sirve para no estar dando role manualmente y cuando tenemos cajas de treasure box, poder darle los roles automáticamente a la gente y que ninguno se vaya sin su role. En mi caso, en mi canal he creado el role. En mi caso, lo primero que hay que hacer es crear el role, por ejemplo, de Farmeador o Farmex, en este caso para la gente que ingresa solamente con las cajitas, ¿sí? Para que ya consigan este role. Bien, luego lo que hay que hacer es ir a la sección SuperMod y darle, en este caso, al Botrix, que es el que vamos a utilizar como ejemplo, SuperMod. En este caso se le puede dar SuperMod al bot. Lo único que hacen es buscarlo aquí, ¿sí? Lo buscan y le dan, ¿sí? Añadir y le dan SuperMod. Así ya está añadido. Como ya está, aparece error. Una vez que hagan esto, vamos a ir al bot, a la página de Botrix. Vamos a loggear, vamos a habilitar la casilla de Chatbox, aquí. Bien, y vamos a ir a la sección Extra. En Extra, vamos a ir a Alertas de Chat, que es lo que siempre recibe y se escribe en el chat, hola, ¿cómo estás? Gracias por venir, lo que sea. Le damos Activar y Configurar. En este caso, vamos a poner el mensaje de bienvenida directamente al comando. Lo que va a hacer esto es, no va a aparecer ningún texto en el chat, pero ya le va a dar automáticamente a la persona el role. Entonces sería, fleca, add role, llamamos al comando, en el medio dejamos un espacio, colocamos el role que queremos que la gente obtenga y después el Username. Le damos Confirmar, le damos Confirmar de nuevo, ¿sí? Y ya tenemos logrado este role automático.